Tiene la palabra la diputada Graciela Ocaña. Gracias, Presidente. Lo voy a privar de mi imagen porque tengo problemas con la Internet. Es realmente una privación, diputada. Bueno, venimos, como ya se dijo... Bueno, muchas gracias, Presidente, por el piropo. Bueno, como otras leyes del oficialismo, con títulos pomposos, aporte solidario, extraordinario y obligatorio, volvemos a tratar un aumento de impuestos que se suma a la pesada carga impositiva de la Argentina. Como dijo el miembro informante, el diputado Laspina, Argentina tiene 165 impuestos. Imagínese la gran imaginación que tenemos para crear y grabar cosas. 12 de estos impuestos fueron creados por el gobierno de los Fernández. Impuestos que vienen, como en otros momentos de la Argentina, de la emergencia, a ser por la única vez. Pero creemos que quizás esto vuelva a cumplirse de que sea un impuesto para siempre. Y yo creo que este impuesto lo que hace, y es lo más grave, es que viene a espantar lo que la Argentina necesita. Inversiones productivas, generación de trabajos y de oportunidades para sacar adelante el país. La Argentina viene de 10 años de falta de crecimiento. Pueden ponerle el relato que quiera, pero los datos muestran esto y es así. Este año se prevé una caída del 12% del Producto Bruto, en el marco de una crisis sanitaria mundial y agravada por las políticas llevadas en la Argentina de la cuarentena más larga de la historia y del mundo. El aporte solidario es en realidad un impuesto porque es obligatorio de carácter coercitivo, como aquí se dijo, viola garantías constitucionales, rompe el principio de legalidad, ya que genera doble imposición, resulta confiscatorio, lesiona una vez más la resentida seguridad jurídica argentina. Los miembros informantes del oficialismo han menospreciado estos argumentos durante el tratamiento en comisión y hoy en sus alocuciones e invocan cuestiones de solidaridad para los más necesitados, principios que, por supuesto, todos estamos de acuerdo en la ayuda hacia los que más necesitan. Pero la verdad es que esos propósitos no se condicen con los actos propios del gobierno. A modo de ejemplo, puedo citar las compras para atender la demanda de insumos en el marco de la pandemia, que resultaron tardías, ineficientes y sospechadas de corrupción, presidente. También sorprende un poco la decisión del destino de estos fondos. Aquí se dijo y se nombró varias veces el 25% de la recaudación que va a ser destinada en ARSA. La verdad es que nos preguntamos si estos fondos volverán a ser parte de los subsidios a los empresarios amigos y eso también nos preocupa, porque creemos que en esos empresarios no están justamente los sectores a los cuales necesitan ser ayudados. Me pregunto, presidente, por qué con esta imaginación que tenemos para crear impuestos no grabamos otros bienes. Aquí varios de los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra lo mencionaron. Los bienes robados por la corrupción en la Argentina. ¿Por qué este Congreso votó, por ejemplo, revivir empresas liquidadas en quiebras, como en el caso de Cristóbal López? Y esos fondos no los dedicamos justamente a esto. ¿Por qué no avanzamos con todos los bienes que hoy se encuentran embargados en la justicia y sancionamos definitivamente una ley que permita recuperar los activos provenientes de estos delitos? Aquí se han mencionado cifras y yo tengo la cifra de 500 mil millones. Una cifra que claramente excede lo que el miembro informante nos dijo que esperaba recaudar con estos impuestos. El país no avanza con este impuesto, presidente, porque estamos avanzando en grabar bienes productivos. Incluso bienes que están en este momento, por ahí, son inversiones que están prendadas o hipotecadas. Nada de esto fue considerado. Y, presidente, quiero decirle algo. Por mucho título populista que se ponga esta ley, no puede ocultar ni tapar el fenomenal ajuste que el Gobierno Nacional está llevando adelante contra las clases populares y los jubilados y pensionados. Estos fondos no van a pagar IFE 4 o tampoco a mejorar las jubilaciones y pendiciones que perdieron a partir de la suspensión de la movilidad jubilatoria casi el 10% de su valor para la jubilación mínima. Una última reflexión, presidente. Mientras Argentina agrava las inversiones productivas, los países de la región buscan que esas inversiones se asienten en sus territorios. No tengo tiempo para dar la larga lista de empresas que han anunciado o se han retirado del país. Pero quiero dejar una reflexión del presidente uruguayo de la calle POU cuando empezamos a hablar de este impuesto en la Argentina. El 9 de abril, la calle POU, ante una consulta periodística sobre los impuestos e imponer este impuesto en Uruguay, dijo que grabar el capital es apuntar la posibilidad de que los que van a ser fuerza para la salida de la crisis. Y yo creo que Argentina necesita inversión y trabajo, no apelar a las viejas recetas populistas. Por eso anticipo mi voto negativo. Gracias, presidente. Gracias, diputado.